Cantar, ¿qué es esto tan singular? Es el aroma de Roma, intimidante, terrible y arrollador. Es el aroma de Roma, exuberante, sensible y embriagador. Vivimos en palacios y en villas, tenemos baños y alcantarillas, tenemos un montón de provincias, más que un imperio, es una canquilla. Cantar, bailar, las copas alzar, brindemos por la Roma imperial, es el aroma de Roma.